Es el más largo de Sudamérica por la cantidad de kilómetros a cubrir, ¿no es cierto? Y cantidad de guardavidas también para cubrir todos esos kilómetros. La verdad que se va desde San Clemente, de Punta Raza, hasta Nueva Atlántida, con una capacidad total de 560, 570 guardavidas en toda la costa. ¿Estos hombres están distribuidos estratégicamente? Sí, por supuesto. Año tras año siempre se van abriendo puestos nuevos, ¿no es cierto? Porque claro, la cantidad de gente año tras año cada vez más, entonces se tienen que abrir puestos nuevos porque la gente se va como corriendo para los costados de lo que es el centro, ¿no es cierto? Ha pasado en el caso, por ejemplo, de La Estonina que se va para Costa Chica, en el caso de San Bernardo que se va para Costa Azul, y así. ¿Este año comenzaron en qué momento del año? Bueno, este año, gracias a Dios, gracias al Intendente que nos dio una extensión de trabajo para los guardavidas, pasamos de 4 a 5 meses y hemos arrancado el 16 de noviembre. Que la verdad que yo le estoy muy agradecido porque ha habido salvamento el 20 de noviembre y el 22 de noviembre. Santa Teresita, Mar del Tuyú, y el 27 de noviembre en Mar de Ajo. O sea que si no hubiese estado este operativo funcionando, ahí tendríamos que estar lamentando, la verdad, víctimas fatales. Somos 560 guardavidas aproximadamente, casi la mayoría todos conectados por radio, por handy. Tenemos nuestras embarcaciones también en cada pueblo, tiene una hasta dos embarcaciones. Y bueno, todos con casillas, refugios, botiquines de primeros auxilios, con DEA, defibrilador, equipo de oxígeno. La verdad que está muy bien equipado y la verdad que es el, como ya te decíamos, el operativo Marán de Sudamérica y tenemos que tratar de que salga todo bien. ¿Y cómo se superponen las guardias? Bueno, las guardias son, el horario es de la partida de las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Hay horarios que guardavidas, horarios cortados, que arrancan a las 9, cortan a las 12, empiezan a las 15 horas y terminan a las 19 horas. Hay otros horarios que arrancan a las 12 y terminan a las 18 horas. Y hay otros horarios que arrancan a las 14 horas y terminan a las 20 horas. Los horarios que, los compañeros que hacen horarios corridos, trabajan 6 horas. Y los compañeros que hacen horario cortado, que tienen un impasse al mediodía de 2 horas o 3 horas en algunos casos, esos trabajan una horita más, que son 7 horas. ¿Y cómo se los controla? Bueno, se los controla por intermedio de los jefes. Cada sector tiene su jefe y aparte tenemos un jefe coordinador que es jefe de sector. Pasando todos los días, controlando que bajen horario, que se vayan horario, que estén con sus elementos en la playa correctamente, que estén en horario pico de playa, que estén trabajando sobre los mangrullos, se los controla por intermedio de los jefes. ¿Y esto genera alguna rispidez o en general el clima es bueno? No, la verdad que el clima es bueno, ya te decía, los compañeros están haciendo todo bien, la verdad que no tengo muchas quejas. De 560 guardas, ya te decía, hay 7, 8, que me están trayendo un poquito una complicación por los horarios, que se van antes, que llegan tarde, pero bueno, por intermedio de los jefes y de lo legal estamos haciéndole entender que el horario hay que cumplirlo, porque acá si uno se va una hora antes o media hora antes, se muere una persona. Así que, bueno, por esos medios, por los medios que corresponden, estamos haciéndole entender a esas personas, que son 7 u 8 en toda la costa, de que, bueno, este horario hay que cumplirlo y hay que ir todo a rajatabla. ¿Y de qué manera se lo hacen saber? Se lo hacemos saber intermedio por el jefe, verbalmente, y si no, también por escrito, por intermedio de lo legal, se le manda una comunicación por intermedio de la municipalidad, que se los comunica de los grados que ellos tienen que cumplir, y da la bajada donde tienen que estar. ¿Y rige, como en cualquier otro trabajo, un sistema de apercibimiento, de castigo, en el caso de que incumpla con lo establecido por su horario? Sí, seguro, como en todo trabajo. Primero, o sea, el jefe se lo dice verbalmente, si no entiende razones, ya el jefe ya comunica al jefe coordinador y al coordinador hacia mí, y bueno, ahí ya por intermedio de la municipalidad se le manda una carta o documento donde se le aclara el agravio que tiene que hacer, el franco que se tiene que tomar, la bajada donde tiene que trabajar, y bueno, ya ha llegado a eso, si no cumple, bueno, ya la municipalidad toma sus recaudos y ve de qué manera se lo puede llamar la atención a percibirlo. O sea, como cualquier otro trabajador, tal vez se le pueda abrir un sumario administrativo. Sí, por supuesto, nosotros tenemos el número de legajo, y bueno, se da un sumario administrativo y se manchan los legajos. Imagino que los guardavidas en general, digo, ¿no? O sea, son toda gente muy comprometida con su trabajo, quiero pensar, ¿no es cierto?, que es así, independientemente de que por ahí sean parte de una fantasía, ¿no?, que la gente los vea en algunos casos como los caballeros de la playa, en otros casos, ¿no?, como el objeto de deseo, también imagino que sí. Exacto, tenemos como unos superhéroes también, ¿no? Y bueno, un poco de superhéroes tenemos, la verdad que sí, les salvamos la vida a la gente, ¿no? De cantidad que somos, tener 7 u 8, que bueno, queda poquito, vamos a ver si lo podemos encaminar y hacerlo entender cómo se tiene que trabajar. Bueno, ¿y qué han tenido resultados en estos primeros días? Bueno, muchos resultados, hemos tenido muchos salvamentos, los compañeros la verdad que están trabajando muy bien, inclusive como ya te decía antes, los horarios, el compañero por ejemplo que sale a las 18 horas, hasta hubo casos que se ha tenido que quedar hasta las 19 horas acompañando al compañero que hace de 14 a 20, por la cantidad de gente que hay en la playa, la verdad que hay un compañerismo entre nosotros muy bueno y la verdad que sí, son agentes muy profesionales, los guarda vida que tenemos en el operativo, no nos podemos quejar. ¿Hay menos gente en la playa? No, la verdad que no, yo veo, viste, por más que digan que hay menos gente, yo acá en la playa está lleno de gente, está habiendo rescate todos los días, ya te digo, se extendió el operativo a partir del 15 de noviembre y hemos empezado a tener rescate ya a partir del 20 de noviembre.